Mi querido Calín, hoy estamos de fiesta, así es hermano, tenemos un gran cumpleaños de nuestro amigo Martín Carpio Bravo Para ti querido Martín, este homenaje es la familia que te quiere con todo el corazón, con todo el cariño del mundo Así que vamos a cantar, te hacemos el dúo Corona, Carín Jauregui y Coco Cabrera Y vamos a rendir tu homenaje porque yo sé que a ti te gusta la música criolla a todo vapor Vamos mi querido Calín Como las de antes, para ti, serenata Bella noche, luminosa y placentera La aurora nos arrulla con su canto Bella noche, luminosa y placentera La aurora nos arrulla con su canto El ruiseñor Con su silbato sincero Y la hermosa luna con su plateado manto El ruiseñor Con su silbato sincero Y la hermosa luna con su plateado manto Después que radié en la aurora Vamos Con fervor te abrazaremos Deseándote desde ahora Salud y dicha tan sincera Para Martín tan querido He venido a saludarte En conjunto tu familia Un abrazo te han de dar En conjunto tu familia Un abrazo te han de dar ¡Ahí! ¡Viva el santo! ¡Que viva! ¡Muchas felicidades Martín! ¡Qué buena! ¡Qué bueno Martín! ¡Qué buena jarana! Esta es una cenata que no es tan cantada Para ti con mucho cariño Esta es la número uno Yo sé que te gusta mucho la música Así que vamos a... ¿Qué te parece? Hay un temita mi querido Martín Yo sé que también eres Eres hincha de Alianza Lima Arriba Alianza Así que por ahí te gusta El samba cabero La música que cantaba Mi tío Oberturo Carro Velázquez Un temita que Cali nos gusta cantar Siempre en todas las profesiones Que tenemos Así es mi hermano ¿Recuerdas este lindo vals? Lima de Ataño Claro que sí Lima de Ataño Tu recuerdo es imborrable Tierra peruana de mujeres tan hermosa Donde nacieron los poetas de renombre Que te cantaron con tan linda emoción Hoy nadie canta ya tu música querida Han olvidado por completo tu canción Lima de Ataño si no quieres recordarme Tierra querida yo siempre te cantaré Lima de Ataño si no quieres recordarte Tierra querida yo siempre te cantaré La canción de Lima que pasó Hay que hacerla recordar Hay que hacerla renacer en nuestro ser No es posible olvidar su belleza musical La que siempre cantaré Y orgulloso de ser tu cantor Yo te llevaré de aquí A unas tierras a mostrar tu gran valet Lima tan tradicional Linda tierra mi reina Tu canción ha de triunfar Donde nacho Donde nacho Donde nacho Aunque elバイ Esto Talent No es posible Abas Tierra O Quedas La canción de Rima que pasó, hay que hacerla recordar, hay que hacerla renacer en nuestro ser. No es posible olvidar tu belleza musical, la que siempre cantaré. Y orgulloso de ser tu cantor, yo te llevaré de aquí, aunque cierras a mostrar tu gran valet. Lima tan tradicional, linda tierra mi reina, tu canción. ¡Viva el Santo! ¡Viva el Santo! Martín, Martín, qué bonito Martín. Estamos homenajeando en esta linda tarde que estamos. Dice que, una pequeña historia de Martín Martín. Martín ha trabajado en la Marina de Guerra de Perú 41 años. ¡Haz un mal! Abregado militar en el extranjero, siendo diplomático en la embajada de Perú y Chile. Y supervisor maestro en la Marina de Perú. Nació en Lima, descendiente de familia italiana del sur de Italia, tan remo. Hincha del mejor equipo del Perú. ¡Alianza, Lima! ¡Nero, nero, 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 nero! ¡Arriba alianza! Besos para la mamita Ada, para su papá Hermes. Dice que Martín es el mayor de ese hermano. Así que, Martín, usted es un verdadero ejemplo a seguir. Así que, vamos a cantar un temita... ¿Con sobretiempo, te parece? Me parece muy bien, mi hermano. ¡Qué buenas fotos, qué buenas fotos! ¡Qué buenas fotos! Vamos a ver. Ahora sí. Con sobretiempo, jarana. Con sobretiempo, cariño. ¡Vamos para allá! Cuando Cristóbal Colón, pasó por Lima bendita, escuchó una caranita que bajo el puente se armó. Mi hijo, tierra americana, soy el que pisa primero, pero palabra que quiero conocer a las peruanas. Cuando Cristóbal Colón pasó por Lima bendita, escuchó una caranita que bajo el puente se armó. Mi hijo, tierra americana, soy el que pisa primero, pero palabra que quiero conocer a las peruanas. Ya hay que ver qué buena pinta de Diana, niña María. Cuando a pie de su ventana, escuchó una serenata, cantada por los romeros, con todo garbo y salero, y dijo casi entre sueños, ole, copole, ¡ay, qué bueno! Y se armó la caranita en la tierra de los virreyes. Los gitanos cantaban su música desde el alma. Los peruanos hicieron respeto a sus leyes, y algún pan en el cajón repetían, cuando subían a palmas. Y Cristóbal se coló en la jarana, y a un pan de su guitarra y castañuela, se templó de una limeña bien de triana, y para que la cerina quemó su secara vela. ¡Vamos ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que vive el cumpleañero! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Y se armó la caranita en la tierra de los virreyes. Los gitanos cantaban su música desde el alma. Los peruanos hicieron respeto a sus leyes, y algún pan en el cajón repetían. Panero subía a la palma, y Cristóbal se coló en la jarana, y algún pan en su guitarra y castañuela, se templó de una limeña bien de triana, y para que la cerina quemó su tren canabelas. ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Viva el salto de Martín! ¡Viva hoy, mañana y siempre! Así que las palmas ahí en el... Las palmas para todos ustedes. Gracias, Caño, Martín, por escucharnos, por recibirnos en tu casa. Sé que estamos... Sé que a través de las redes es una celebración virtual. Así es, mi hermano. Y si a mi familia, mucho mejor. Así que te deseamos, Martín, que cumplas muchos años más, que tengas larga vida, en miles de mis ediciones, hoy, mañana y siempre, mi querido Martín. Hay un temita que le pertenece a don Ángel Aníbal Rosado, como aquí bajamos un poquito la temperatura de Calín, el tema... se llama voluble. Esta versión es distinta, porque esta versión... esta versión extra con un poquito de vals, al final, un montón de ritos, ¿no, Calín? ¿Te acuerdas? Vamos a ver cómo suena voluble de don Ángel Aníbal Rosado. Reniego la suerte que llevo, rellego contigo. Soy yo, soy pensar que no puedo dejarte de lado. Los besos que un día me diste, qué falsos que han sido. Voluble, ay, voluble. Los besos que un día me diste, qué falsos que han sido. Voluble, ay, voluble. Yo puse en tus manos un día este amor tan sincero, de con un beso quererte por toda la vida. y el pago de tanto de pelo me escupes el rostro. El pago de tanto de pelo me escupes el rostro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Debería depreciarte, odiarte y maldecirte, en cambio, en cambio mi pobreza perdona tu traición. De mí no dirán nada, al cabo soy un hombre, pero de ti quién sabe, el tiempo lo dirá. el tiempo lo dirá. De mí no dirán nada, al cabo soy un hombre, pero de ti quién sabe, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Yo puse en tus manos un día este amor tan sincero, juré con un beso quererte por toda la vida. Y en pago de tanto de pelo me escupes el rostro. ¿Por qué? Dime por qué. Y en pago de tanto de pelo me escupes el rostro. ¿Por qué? Dime por qué. Debería depreciarte, odiarte y maldecirte, en cambio mi nobleza perdona tu traición. De mí no dirán nada, al cabo soy un hombre, pero de ti quién sabe, el tiempo lo dirá. De mí no dirán nada, al cabo soy un hombre, pero de ti quién sabe, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Y querido, seguimos aquí Martín, Martín Carpio Bravo, está de cumpleaños, aquí hace calorcito, vamos a un poquito a ver. ¿Qué tal, Cali, no? Un poquito. La gente está ahí, está contenta, este mito es muy fuerte. Así que bueno, mi querido Martín, continuamos con la jarana, perdona. Una con un hombre y mujer, ¿te acuerdas? Ya, me parece muy bien. Un tema que es una comparsa cubana, la original, y con Oscar Iguilés, la auto del tiempo de Valles, así que vamos a cantar esta para ti, querido Martín, en la vida de familia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aurora! ¡Aurora me has entregado al abandono! ¡A ti que tanto, tanto y tanto te he querido! ¡Otra vez! ¡Aurora! ¡Te has entregado al abandono! ¡A ti que tanto, tanto y tanto te he querido! Ni tu negra traición que he hecho al olvido, ¡Ay, ay, ay! No disculpo terror, ¡Ja! Ni te perdono. Ni tu negra traición que he hecho al olvido, no disculpo terror, ni te perdono. ¡Ay! Yo no podía si pudiera castigar como dejo tu pasilla, te castiga la señor con toda tu energía. ¡Ay! Sufra mucho, pero que nunca muera. ¡Ay, abrora! Rosita, te quiero todavía. Que sufra mucho, pero que nunca muera. ¡Ay, Rosita, te quiero todavía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buma! ¡Ay, abrora! ¡Ay, abrora! ¡Ay, abrora! ¡Ay, abrora! ¡Ay, abrora! ¡Ay, abrora! Rompe con tu cariño las cadenas que se unen a la sombra de un quebranto. Rompe con tu cariño las cadenas que se unen a la sombra de un quebranto. La palabra calmará mis penas una sonrisa en tu cara a mi llanto. La palabra calmará mis penas ¡Ay, ay, 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 ay! Una sonrisa en tu cara a mi llanto. ¡Ay, abrora! Yo no podría si pudiera castigar como debo nunca guiar. ¡Cantiga la señora con toda tu energía! Que sufra mucho pero que nunca muera ¡Ay, abrora! Te quiero todavía Que sufra mucho pero que nunca muera ¡Ay, abrora! Te quiero todavía ¡Ay, abrora! ¡Qué bueno, qué bueno! Que vive santo. Que vive santo hoy, mañana y siempre Caliente, hermano. ¡Salud, salud, salud! ¡Saludémonos, saludémonos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buenas fotos! ¡Qué buenas fotos! Ahí está en... En Chile, pues, ¿no? También está en Chile. ¡Qué bonito! En Europa. ¿Cuántas las fotos aquí en el Bernabéu? ¡Ay, ay, ay! Hay un homenaje a Caliente que me gusta cantar. Bueno, me gusta cantar mucho. Hay un homenaje que... Son valles del maestro Feliz Passache que lo canta el sugerido lo cantaba como Asturo Cabero Velázquez. Hacemos algo... Claro, por supuesto con mi hermano. Vamos a homenajear a Lati y también pedido a Lati Passache. Dice así. No sé lo que te pasa, no sé. Pareces tan distante de mi fuerza aunque estemos juntos. Sé que tu pensamiento está en otro lugar. Quizás ya te causó mi querer. quizás se terminó la ilusión. Prefiero que lo digas. Yo no quiero que algún día nos tengamos que odiar. Vamos a aclarar nuestra situación para que no existan dudas. Dime la verdad Dime la verdad y la simpiedad pero por favor no mientas. Vamos a aclarar nuestra situación para que no existan dudas. Dime la verdad y la simpiedad pero por favor no mientas. los dos sabemos la verdad y comprendemos que jamás podemos ser felices ya no es posible continuar se ha terminado la ilusión no nos queremos. Llegó el final de nuestra historia cayó el delón quien lo diría seguir así ya para que hacemos bien y terminar todo ese malo si nos volvemos a encontrar en el mismo camino no me hagas recordar que un día nos quisimos si nos volvemos a cruzar otra vez en el mundo ni te detengas para hablar sigue tú cuando te canse de volar sin rumbo cuando te sientas solo en este mundo recuerda bien que te estaré esperando y te amaré sin reprocharte nada cuando te encuentres con la fe perdida cuando no encuentres una mano amiga recuerda bien que te estaré esperando y te amaré sin reprocharte nada vamos que importa si el destino ahora nos separa son cosas de la vida que pronto pasarán regresa cuando quieras porque a pesar de todo te seguiré esperando para darte mi amor que importa si el destino ahora nos separa son cosas de la vida que pronto pasarán regresa cuando quieras porque a pesar de todo te seguiré esperando para darte mi amor y me faltó valor para pedir que no te vayas dijiste adiós y el eco de tu voz por siempre me acompaña culpable soy por todo lo que ahora estoy sufriendo no puedo más por no tener tu amor siento que voy muriendo te vi rogarte y no pude quise llamarte y contuve mi lamento y mi dolor te vi partir en la noche desde entonces su reproche me lastima el corazón me lastima el corazón el corazón el corazón hola primo te maten al pato con el seco de pato un ceviche de pato de pato de pato de marzanares hola primo quiero golpe tu luminosa pupila en esa tutez morena alborotan las pasiones de los que saben amar alborotan las pasiones de los que saben amar son tus lindos cabellos son hilos de oro que enlazan el amor tuyo y el mío el abrazo fraternal el amor tuyo y el mío el abrazo fraternal el abrazo fraternal un abrazo fraternal Venga entre mis brazos y te pucarizas a claro de una mujer Viviré hechos infeliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborraños de luna saluda los dos Tendrán que pedirse el otro de tampoco amor Venga entre mis brazos y te pucarizas a claro de una mujer Viviré hechos infeliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborraños de luna saluda los dos Tendrán que pedirse el otro de tan puro amor La vida tan solo para mi trancorra y sufrir por ti no viví Porque así lo tuve amor la que el vino crea de mí Con esas palabras de gracia trae sueños de tus ojos tan abrumadas Un huyo de besos y para la tienda de pasión moral Vivo en ese instante en el calor continuo y en el calor de verlo mi bien ¿Por qué no aceptas mi amor? ¿Por qué no comprendes mi mal? Piensa en mi hermosa que con tu cariño será dicha de conseguir No seas malita, ven dime que sí 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 Ya se va el crucero Lima Todo cubierto de ruto Recorriendo aguas chilenas En busca de Miguel Grau Miguel Grau, valiente peruano Con su huáscar se batió Le volaron Me dio cuerpo Y ella y mar se mortalizó Adiós Tanda Bella Palma Adiós Arica Laurel Ya se fue tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tanda Bella Palma Adiós Arica Laurel Ya se fue tu hijo querido No lo volverás a ver Música Música Si Leonidas, el bravo espartano Defendiendo su patria murió Miguel Grau, valiente peruano En el mar se inmortalizó Y si en Lima Por mi pregunta Díganle que preso estoy Y el que quiera Recatarme En Santiago En Santiago De Chile estoy Adiós Tanda Bella Palma Adiós Arica Laurel Ya se fue tu hijo querido No lo volverás a ver Adiós Tanda Bella Palma Adiós Arica Laurel Ya se fue tu hijo querido Adiós Tanda Bella Palma 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 Para Martín, qué bonito, qué buen tema, de verdad que sí, qué buen tema, Calín, un tema muy sentido, un tema que le gusta mucho a todas las personas que, a todos los marinos. Hay gente de Puerto, gente de Puerto, qué bonito, hay un tonderito, Calín, ¿ya? Para un poco, para bailar el, la apertura, es un calorcito, pero bueno, es la energía del local. Oiga, campoya, ese. La gripe llevo HP, ya llevo. La gripe llevo HP, ya llevo. Está matando mucha gente, y cómo muere tanto un pobre, y no muere la decente, porque será. Está matando mucha gente, y cómo muere tanto un pobre, y no muere la decente, porque será. Yo no soy de aquí, soy de más allá. Yo no soy de aquí, soy de más allá. Por eso me andan diciendo, árbol préstame, tu sombra para dormir. Este sueño, si acaso viene, tu dueño, pégame un grito que se oiga. Árbol préstame, tu sombra para dormir. Este sueño, si acaso viene, tu dueño, pégame un grito que se oiga. En esta parte de caliente, va a demostrarlo mejor con los batristes a los dos por los subayones. Vamos, caliente. Agua. Agua. Yo no soy de aquí Soy de más allá Yo no soy de aquí Soy de más allá Por eso me andan diciendo Árbol préstame Tu sombra para dormir Este sueño si acaso viene Tu dueño pégame un grito que se oiga Árbol préstame Tu sombra para dormir Este sueño si acaso viene Tu dueño Pégame un grito que se oiga Desde Ica y de Marcona Somos el dúo corona Solan ¡Ajá! ¡Qué buen tondero! ¡Qué buen tondero! ¡Qué buen tondero! ¡Qué bien! Usted dice también que le gusta a Martín ¡Vamos! ¿Vamos a pescar? ¡Claro! ¡Vamos a pescar! A ver Pescadorita De ojos azules Dondos y anchos Como es el mar Son tus pupilas Como dos faros Que alumbran siempre La inmensidad Por cuantas noches Buscando puertos Ví el horizonte Replandecer Eran tus ojos Que brillaban Y me indicaban Nunca te ver Allí en la playa Pescadorita Ansioso espera Tu pescador Por su barquita Y su linda casita Es el nido De nuestro azul Un patiecito De mil colores Y un enramada De alelí Y un jardincito Tielo de flores Los perfumes Son para ti Son para ti Son para ti Ajá Que sigan las ganas Señores ¡Vamos Martín! ¡Vamos Martín! Ay! En la playa Pescadorita Ancioso espera Tu pescador Con su barquita Y su linda casita Es el nido de nuestro amor Un patiecito de mil colores Y una enramada de alelí Y un jardincito lleno de flores Y los perfumes son para ti Son para ti Son para ti ¡Ahí! ¡Que viva el santo! ¡Que viva el santo! ¡Que buenas fotos! ¡Que buenas fotos! A la época de las fotos de mi querido Martín Carpio Yo sé que mañana 5 es tu cumple Así que bendiciones hermano Que Dios te bendiga, lo repito nuevamente Hoy, mañana y siempre Pero que buenas fotos Jalín, ahí están las fotos Ahí están las fotos, mira ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Continúa la fiesta, continúa Por supuesto mi hermano Vamos con este temita a la Martín Este es el que te gusta con los campos Si te acuerdas, eh ¡Gracias! ¡Gracias! Que ella perdiera su color Por un capricho del amor Que la llevó a la perdición Sola quedó desamparada y sin amor Y sólo Dios sabrá si tiene salvación En un rincón del arrapante y de la que estar Su corazón no sabe amar A de morir sin olvidar Tan sólo yo que la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Tan sólo yo que la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue ¡Gracias! ¡Gracias! Sola quedó desamparada y sin amor Y sólo Dios sabrá si tiene salvación En un rincón del arrapante y de la que estar Su corazón no sabe amar Su corazón no sabe amar A de morir sin olvidar Tan sólo yo que la quería y la adoré Al verla así también lloré Como la noche en que se fue Como la noche en que se fue ¡Aguas! ¡Agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Que bueno Guafín! ¡Que Dios de Santo! ¡Que Dios de Santo! ¡Que Dios de Santo! ¡Hoy y mañana siempre cariño! Así es maestro, hay temita, buenas fotos, ahí pasa mi querido, fotos con la familia, qué bonito, qué bonito, qué bonito, hay temita también que no quisiera dejar de cantarlo, el tema, un tema muy, muy emocional, ¿te acuerdas del? Cuando despiertan mis ojos veo que yo sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Tú si querés grande y siempre lo seguirás siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa Unida la costa Unida la sierra Unida la sierra Unida la selva contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unidos el norte, el centro y el sur Unida la sierra Unido el espacio Tierra contigo, Perú. Agua. Viva el Perú. Viva. Unida la costa. Unida la costa. Unida la sierra. Unida la sierra. Unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo. Unido el trabajo. Unido el deporte. Unido el deporte. Unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar peruanos. A triunfar peruanos. Que somos hermanos. Que somos hermanos. Que sea la victoria, nuestra gratitud. Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Quisiera darte mi vida y si yo muriera, me uniré en la tierra contigo, Perú. ¡Ajá! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Así que, una... ¡Vamos allá! ¡Vamos pa' Lima! ¡Vamos! 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 con hombres de mujer mejor la pasa para ella, cuelga tú crees y confesé la pasión que hay en mí fue porque yo te ve la prueba de un bredón te puedo perdonar por tu mal proceder nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerle sufrir tu buena canallada la tendrás que pagar nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerle sufrir tu buena canallada como te igual a ti la tendrás que pagar no me olvides, no pretendas engañarme ya te he dicho que soy yo, me te perdono porque te amo te resistes sin tener toda la razón como el que te habla poco encuentras en el mundo que te exige a tu cariño tan falsante pero con todo eso te perdonaré hola, no me olvides, no pretendas engañarme ya te he dicho que soy yo, me te perdono porque yo te amo y te resistes sin tener toda la razón como el que te habla poco encuentras en el mundo que te exige a tu medio tan falsante pero con todo eso te perdonaré guitarra peruana poco cabrera mayoría vamos allá hola, no me olvides, no pretendas engañarme ya te he dicho que soy yo, me te perdono porque te amo te resistes sin tener toda la razón como el que te habla poco encuentras en el mundo que te exige a tu cariño tan falsante pero con todo eso te perdonaré nadie ¡Ajá! ¡Y que arriba el santo! ¡Que arriba, que arriba! Llegó la hora de despedirnos Cali, que somos una marinera ¡Claro que más! Te deseo siempre que nuestro querido Martín Martín Carpio que cumplas muchos años más de verdad, que Dios te bendiga a ti, a tu bella familia gracias por escucharnos para nosotros es un placer compartir contigo nuestro arte estamos aquí ¿Y a ver si nos visitan por Madrid? Estamos en Madrid, España estamos en la casa de Rosita ¡Ay, ay, ay! La casa del creonismo Así es Centro Musical Centro Musical Rosita Rosita Producciones Así que nada, querido Martín que Dios te bendiga siempre, siempre, siempre ¿Hacemos una marinera de la canela para despedirnos? Vamos para allá Vamos a ver ¿Está muy cerrado? Sí Oiga Y nos vamos para el norte Eso es Qué triste es mi vida Llora, que llora, llora Sin ninguna esperanza De tu amor y tu confianza Qué triste es mi vida Mentira, solo mentira Se besé la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Se besé la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Qué triste es mi vida Llora, que llora Llora, llora, llora Sin ninguna esperanza De tu amor y confianza Qué triste es mi vida Mentira, solo mentira Se besé la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Se besé la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Aguita Aguas del lombo Aguas del lombo Cuando volverán Lágrima de mis ojos Aguas del lombo Aguas del lombo Qué triste es mi vida Mentira, solo mentira Se besé la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Y se besé la maca tendida De aquí para allá De allá para acá De allá para acá ¿Qué te dice, Coquito? A la vecina de la frente Se le ha muerto su marido Repito A la vecina de la frente Se le ha muerto su marido Como tiene miedo a los muertos Se viene a un miedo conmigo Qué buena ¿Qué te dice, Coquito? Pues Te digo que puedes Un feliz cumpleaños Hermanito De verdad Un feliz cumpleaños Mi querido Martín Que la pases chévere De verdad Muy encantado De que Nos hayan elegido Para rendirte este homenaje Y que la siga pasando bonito Así que Agüita de los montes Cuando volverán La grina de mis ojos Agua de mi cantar Qué triste mi vida Te tiras o no te tiras Y se me se la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Y se me se la maca tendida De aquí para allá De allá para acá Y un besito para las nenas Y para las viejas Su mordisco Oooooun ¡Gracias!